Hola, estamos aquí en nuestro segundo, tercer día, en el segundo día en Cancún. Vamos a empezar a tomar nuevas tomas, espero que las disfruten igual que las disfruten. Dios, tata, que te acuerdes, bubu, mi mamá y todos los iguales. Seguimos grabando aquí. Soraya le quiere decir unas palabras a su mamá, a su papá y a su hijo que está bien triste, ni come y veanla. No, después les voy a contar mi anécdota que me pasó en el buffet. Saludos a mi mamá, a mi papá, ya les llevamos regalitos, a Reni, a Lomi, a Rai, para que me vea, se va a sanar, porque aquí va el doctor. Viene el doctor acá en Cancún, papi, por eso. La rayita, ahí están las iguanas, ay, la está viendo Richard. Ahorita te voy a grabar a Rai, las iguanas. Sí, sí. Estamos viendo a una iguana. Esta iguana te la voy a llevar a Rai. Bubu, amigos. Papi, esta iguana te la voy a llevar, eh. Esta, y aquí tenemos otra. Ay, ¿dónde están acá? Mi tía Yaya es bien miedosa, se tiene que dar la vuelta, porque no se les quiere acercar ni a tres metros de distancia. Hace rato vimos una iguana con dos colas. ¿Verdad, Richard? Bueno. ¿We see iguana with two tails? Sí, sí, vamos a grabar a la iguana. ¿Verdad, ¿verdad? ¿Verdad, ¿verdad? Están en su papel ni se mueven ni nada. ¿Verdad, ¿verdad? ¿Cuál? ¿El Feo de Iwana? Sí. ¿Verdad? No, 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 no. No, 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 no de aquel lado les van a dar masaje a Tia Yadilla Rizak están veremos todavía porque está bien caro para obra 400 pesos la hora y... la próxima vida de la familia Antunes Pacheco 400 dólares la hora y... 400 pesos ya, 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 ya me hice meter aquí es el bar que nos está saludando aquí que nos atiende, bien buena onda el caer hay mucha marea, viene otra tormenta ayer nos agarró el agua cuando estábamos en Alberta ayer así no estaba, por cierto, ahorita está haciendo mucho mucho está haciendo el trato de mi tía para los masajes ahorita así que ya, ya, ya está, ya, ya está y ya está, ya... también está... El mar se nos está acercando, ayer así no estaba. Está subiendo la marea. Llegó hasta ese palito chiquito azul que ven. Y así no estaba, ayer. Está muy fuerte la marea, ¿verdad? Demasiado bien. Ya está cayendo. Estaba tallado en el chavo. Ay, mira la nueva. Oye, hermano. Ay, mira la vuelta. ¿Puedo ir a la vuelta? ¿Puedo ir a la vuelta? Aquí andaba mi pichoncito hace un año, bien chiquito, está muy fuera. Aquí andaba mi pichoncito hace un año, bien chiquito, está muy fuera, bien chiquito, está muy fuera. Aquí andaba mi pichoncito hace un año, bien chiquito, está muy fuera, bien chiquito, está muy fuera. Y nos acabamos de poner el bloqueador. Y ya no hay nada de sol. Richard parece mocoso, se quiere estar mojando. Está lluviendo. ¿Se va a dar una enfermada? ¿No quiere decir que está en la nube? Richard está feliz. A mi tía Yadi, a mí nos da miedo. Estamos traumadas de los tsunamis, dicen. La lluvia. Subió lo de cuatro metros, la marea. ¿Hace cuánto en filma? No, ¿entró el agua está adentro? Arena. ¿Lotel? ¿Lotel no? No, porque estamos en la zona arriba. ¿No? Vamos a mi tía. Aquí está. Aquí está. Aquí está. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!